Dile a él que yo soy el fayboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca, el inmerso controla entre mis piernas. Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Más perdido que un camino viejo. Más perdido que un conugo sin de hierro. Estoy más loco que un reloj de apesos. Y por tu culpa estoy perdido. Ayer juré, no volverte a buscar. Pero eso de estar tan lejos de ti, yo no lo puedo aguantar. También te llamé, al bendito celular.